históricamente el valencia y el levante le han dado vida color y pasión al derbi del turia el duelo que reúne a los dos equipos más representativos de la ciudad de valencia sin duda alguna al revisar el palmarés de ambas instituciones las diferencias son enormes mientras el valencia ha ganado en seis ocasiones la liga de españa en ocho oportunidades la copa del rey y una vez la supercopa de su país el levante sólo sabe lo que es ganar campeonatos de ascenso regionales o de carácter amistoso incluso el equipo che puede presumir de ser el único combinado de la ciudad de valencia que sabe lo que es alzar trofeos oficiales a nivel europeo a pesar de los notorios contrastes que existen entre los protagonistas del derbi valenciano hay algo que los ha unido en sus más de 100 años de historia futbolística el uso del murciélago en sus respectivos escudos aunque lucir a este mamífero placentario no es algo habitual en el contexto del fútbol para la gente que habita el territorio valenciano es todo un símbolo este animal hace parte del escudo de la ciudad y por eso tanto el valencia como el levante han decidido adaptarlo a su simbología pero porque genera tanta devoción un murciélago en la historia de la ciudad de valencia a tal punto de trascender en los escudos de sus clubes de fútbol más representativos a continuación la causa de este particular caso son varias las narraciones populares que cuentan la razón por la cual este mamífero se ha convertido en un animal trascendental en las tradiciones de esta comunidad la historia que más fuerza tiene se produjo en el siglo 13 época en la cual la región de valencia fue conquistada por parte del rey jaime primero de aragón cuenta la leyenda que por allá en el año 1238 esta región se encontraba en peligro de ser atacada por los musulmanes quienes deseaban quedarse con el territorio valenciano bajo la guía del caudillo al asrak una noche mientras el ejército del rey jaime primero de aragón se encontraba descansando un fuerte ruido irrumpió en uno de los sitios donde los soldados se encontraban durmiendo posteriormente la tropa despertó y se percató que las milicias musulmanas preparaban un ataque sorpresa que finalmente fue contenido logrando que valencia se mantuviese en manos de los aragoneses al revisar la causa del sonido que activó al grupo de soldados de jaime primero de aragón descubrieron que se trató de un murciélago que entró a uno de los cambuches y golpeó un tambor que se encontraba allí en agradecimiento a esta señal que impidió la invasión musulmana el rey decidió que la comunidad valenciana honraría a este mamífero llevándolo en su parte simbólica otros historiadores cuentan que la devoción por este animal surgió porque uno de ellos se acostumbró a descansar sobre la bandera de la casa de aragón cuando se produjo la conquista de valencia en el siglo 13 vale agregar que aunque el murciélago es el animal más representativo de la comunidad valenciana y hace parte de los escudos tanto del valencia como del levante este último mantiene al quiróptero en su simbología pero adoptó a la rana como su mascota anfibio que era común observar en las inmediaciones del antiguo estadio de este club como dato futbolero de cierre les cuento que aunque el valencia y el levante protagonizan el duelo más representativo de la comunidad valenciana este derbi no se ha dado con mucha frecuencia en la liga de españa esto se debe a que los granotes han experimentado en pocas ocasiones la oportunidad de conformar la máxima categoría del fútbol español y más bien ha sido común verlos en divisiones de ascenso un saludo y y y y y y y y Gracias por ver el video.